Tenemos que despertar y no dejar esta lucha, porque el gobierno lo que quiere es tenernos dormidos, terrenos aplastados, para él hacer lo que él quiera. Nadie de manera personal ha decidido llevar este caminar. Todos hemos decidido ir a ese derecho que tenemos como manera de afrontar una problemática. Aquí estamos en Arantepaco, fuimos sede del foro de comunidades indígenas. Estamos enfocándonos a la libre determinación, estamos exigiendo a que se destine el recurso directo del año fiscal. Se analizó, se debatió y hubo posicionamientos de que los pueblos tenemos derecho a la libre determinación, de que la constitución nos consagra a través del artículo segundo, pues esa opción de ejercer un gobierno bajo los usos y costumbres. Soy de la comunidad indígena de San Miguel Tanaquillo, región cañada de los 11 pueblos. El conflicto básicamente que tuvimos fue por la inseguridad. En la comunidad de San Francisco Pichátaro exigimos el presupuesto de manera directa, ya que anteriormente la cabecera municipal no atendía las necesidades y demandas de nuestra comunidad. No hemos podido tener un gran avance en lo que se refiere a la infraestructura y todas las necesidades que tenemos en la comunidad, debido a que estos recursos económicos se quedan en el municipio de Quiroga. El motivo de la separación de mi comunidad con el municipio fue por motivos de que no había cumplimientos en las promesas de las diferentes autoridades. Cherán Queri nos levantamos el 15 de abril de 2011 en defensa de nuestros bosques, pero sobre todo volvimos a nuestras raíces como modo de afrontar una problemática generalizada que se venía dando en la comunidad, robos, secuestros, extorsiones. Pues el conflicto original aquí en Arantepacua era sobre el límite de tierras con la comunidad de Capacuaro. Nosotros nunca nos esperábamos de que el gobierno nos reprimiera, porque realmente era una situación agraria. Hay mucha falta de atención en el ámbito de la seguridad, de las obras, nos han dejado muy abandonados. Nosotros como Santa Fe estamos cansados de los partidos políticos porque nos prometen, nos dividen y por lo tanto hemos determinado en una Asamblea General de Comuneros de no permitir la instalación de las casillas y suspender la votación en este año. La razón por la que no queremos que se instalen casillas es porque nos siguen dividiendo cada vez más. Bueno, nosotros nos mantenemos y ratificamos que continuaremos el caminar de la libre determinación a razón de que no es lógico, ni natural, ni sano regresar a un sistema de partidos por todo lo que ocurre actualmente. La comunidad en Asamblea decidió no tener casillas o tener el proceso electoral debido a que los partidos políticos siempre se han aprovechado de la comunidad y solo han sacado beneficio para unas cuantas familias del municipio de la comunidad. El motivo por el cual no queremos la instalación de las casillas es porque la comunidad formó su propia estructura de gobierno. Y la comunidad entera aprobó de que fueran partidos políticos y por lo tanto no se va a dar esa oportunidad de colocación de casillas. En la comunidad indígena de San Francisco Pichátaro por medio de Asamblea decimos no a los partidos políticos. En Nuevo Cirosto decimos no a los partidos políticos. En Cherán Queri se pronuncia no más a los partidos políticos. En Santa Fe de la Laguna hemos dicho basta y no a los partidos políticos. En Taraquillo decimos no a los partidos políticos.